Este video, mejor dicho, este comentario, me sirve de ejemplo para demostrar qué cosa es Mayano, o qué cosa somos los cubanos. Somos unas personas que nos guiamos por la mayoría, no por nuestras propias opiniones, porque desde el punto de vista de este hermano cubano, yo debería de decir lo que piensa el 90%. O sea, si el 90% está en contra mía, yo tendría que cambiar mi opinión, dejar de ser lo que pienso, para ser lo que es el 90%. Porque ese 90% son personas que no tienen una identidad propia, no tienen un pensamiento propio, no tienen valores propios. Solamente, ¿qué dice el poder? No, para lo que sea Fidel. Ah, ok, para lo que sea Fidel. Llegaron a Miami, ¿qué dice el poder? Fidel, Zingado, ya está en el Zingado. Y así, este comentario es Miami. Él me pide, de una forma más, me dice que yo debería cambiar mi discurso, porque el 90% no piensa igual que yo, como si a mí me importara. Que cada cual piense como quiera, si ese 90% piensa de esa manera, ese es su problema. ¿Tú te imaginas que porque el 90% de los comentarios, yo tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma actual? De verdad, mi hermano. Usted sabe lo que usted está haciendo ahí. Te recomiendo que tengas tu propia identidad, tu propio pensamiento y olvídate de lo que digan los demás. Lo que digan los demás es su opinión. Usted tenga su opinión propia. Le va a gustar a alguna gente y a otras no. Puede ser que en un momento esté su opinión en la minoría o puede ser que en un momento su opinión esté en la mayoría. Pero lo que me hace vivir tranquilo es que es mi opinión. Mi opinión no está dirigida según lo que piensa la mayoría. Mi opinión está dirigida por lo que yo creo. Puedo equivocarme, puedo que no. Pero si me equivoqué, como dice el dicho, si por mi gusto muero, que la muerte me separaría.